¡Vuelan, no sé, señores! 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 ¡Vuelan, no sé! ¡Vuelan, no sé! Me dijeron que Cádiz para el turismo no tiene nada que pueda interesar ni al cazar en mi alhambra ni algún turismo que no muestre su huella de antigüedad Precisamente Cádiz por ser antiguo y su propia ruina le queda enviado Pero ayer la cadeta mucho difícil de la época que sabe de los fenicidos que con el tiempo lo ha sentado el mar por lo tanto en mi cadena Es museo de antigüedades, pero hay que ser barromeda para visitar sus labios Si yo tuviera riqueza, reconstruiría sus canales Edificándolo, mismo que venencia Como no suponemos que fue aquel dade Aquí no, por reír y el moro Que no le caran de tira Pero bajo esas aguas hay un tesoro Que viven como rey al amor Jarrida ¡Aplausos! 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 ¡Muy joven el Fato no se te ve en verdad, muchacho! ¡Hijiju! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!